La información ahora nos lleva a Cajamarca porque el jefe de la policía, Walter Kaya, ha informado que tras un enfrentamiento en Jaén se logró detener a varios implicados en una banda criminal que tenían secuestrado a un empresario. Los agentes policiales de la provincia de Jaén lograron detener a cuatro sujetos presuntos delincuentes que se enfrentaron a balazos con los efectivos de la Policía Nacional en momentos que desarrollaban un robo a una tienda que incluía el secuestro a una pareja. Eber Zabaleta Rivera. ¿Qué haces acá? Chúfer de entrecarro. ¿Para qué usted le ha contratado? Este, un... justamente era para hacer un operativo de la policía. ¿Nombre? Bertoni Montenegro Altamirano. ¿Tu nombre? Bertoni Montenegro Altamirano. ¿Qué haces acá? Yo vine a visitar a mi hermano. ¿De tu hermana? ¿Dónde vio a tu hermana? Ahí en Nueva Horizonte. ¿Y qué haces acá por acá? Lo vine a visitarlo. ¿Qué haces aquí? Un bolsillo. ¿Tu nombre? El comisario de la provincia de Jaén, Gustavo Sánchez, detalló que de los cuatro delincuentes detenidos, uno de ellos vestía con chaleco de la Policía Nacional y otro presentaba pantalón táctico de la Unidad de Seguridad del Estado. Sí, este es un trabajo realizado por el personal de la Unidad de Emergencia Jaén con el personal de la Comisaría de Jaén, lo mismo que al tener conocimiento que se estaba produciendo un secuestro de dos personas a las cuales las tenían maniatadas con cables dentro de una vivienda, el personal de estas unidades acude inmediatamente y en flagrancia delictiva logra detener a estas personas luego de un enfrentamiento armado. Producto del enfrentamiento, dos delincuentes fueron heridos de bala, por lo que fueron evacuados al hospital de Jaén. Mientras tanto, un efectivo policial también resultó con heridas de bala, por lo que también fue trasladado al mismo hospital. Se encuentran a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Jaén, sujetos a las investigaciones por el presunto delito de secuestro y violencia y resistencia agravada en agarra del personal policial. Los operativos continuarán para erradicar la delincuencia común y organizada, señaló el comisario de esta provincia cajamarquina.